Ahora vamos a bailar lo nuevo de Miguel Miguel Martín Del corte ecuatoriano Habla corazón A veces pienso Que no hay nada que hacer Para el señor Damian y los sobrinos salseros En la lupina salsera Que no hay nada que hacer Habla corazón No tenemos nada que ver Pero al final Es el momento exacto en que dos mentes se unen Habla mi corazón Vamos a bailar Habla corazón Sonideros en movimiento El caballero de la cumbia A esto se le llama cátedra Vamos a bailar para En realidad yo dudo tanto de ti Con atención Señor Damian No me dejo llevar Hombro a hombro Frente a frente Señor Damian Siento matar Yo te quiero Para el solín Para el cali Para el chiquilín El bimbo El bimbo Solo budas de la libertad Habla corazón Habla corazón Todas horas de ti Oigo cosas Esa no olvida la chica Scorpio Presto atención Va no olvida la chica Scorpio El gato de San Miguel Canoa Escucho su voz Para el travieso El ráñez El casco La yagua Para Ignacia Rosa Saúl Martito C Ese es Miguel Martínez Va a su pinche banda Y la música más cabrona Vamos a bailar Habla corazón Para Fito Malditos Kibri Padre Coca Chamaco de la Bracela Malditos Kibri Guille su pequeña mía Junior Esa noche la reina De los coches chocones Para Viviana Vivianita La hermosa Viviana Con fieles seguidores Miguel Pequeños Cachorros Y mi Jimmy Jair En realidad Yo dudo tanto de ti No es un sueño Tampoco una realidad Solo la mejor organización Niños corazón de cristal Me roto amor Y me siento fatal Habla de corazón La potencia HDK Hijos del caos Por eso Quiero saber de ti Habla corazón Esa noche Miguel Corazón Para Miguel Alberto Cosas Alberto Juan Alberto Alberto Miguel Discos Carita JC Escuche esta copa Escuche su voz Hoy está presente Mi carnet Luis Martínez Subido la gaita Desde Nueva York Hoy está presente en Rigo El Grupo Jujuy Con cero de la cumbia Hay un grupo C en los tibis En Toluca Con cero de las tres naciones Hilarios presentes Caballero Horacio Beca Sabra Charalito Enzopla Sama Con cero de la cumbia Con cero de la cumbia Desde Toluca Siempre apoyo al Miguel Para Yesli Lady Forever Esa noche Hermosa Gloria La Pequeña Luna Loma de San Miguel Para Jova Chuleta Angelito Por lo más que intento Dejo Jotitra Presa Para Crisman Para Chapa Rival Para tu amor Para estación Niña Rebelde La Pequeña Yuki Te quiero Bien o no Habla corazón Quiero saber de ti Habla corazón Para pequeñas Destructoras Oigo cosas Niñas Corazones Betel y la Cazable Tere Estor Pa' Pequeta Mi corazón Y yo Escucho su voz Todos cantan amigos En la memoria del muñeco Caballeros de la salsa Balea Balea Música Balea Zapatón Graciela Primo Sonito Zapatón Fosca su pequeña Grexi Lo Siempre con el Miguel Lo Viva A veces pienso que no hay nada que ser Que no hay nada que ser Pero al final A veces pienso que no hay nada que ser 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 Que no hay nada que ser